En los últimos años se ha incrementado el salario de la gente en un porcentaje bastante reducido, mientras que el porcentaje de las rentas se ha incrementado en más de 50%. Esto hace que mucha gente simplemente ya no pueda pagar y queda al aire. ¿Qué están pidiendo? Que están pidiendo, por ejemplo, que la gente que es propietaria, simple y llanamente tenga un tope de alquiler. Porque además, otra cosa que es, y alguna vez lo anuncié, en Europa hay mucho de esto que compran casas, compran departamentos o edificios y luego simplemente no los alquilan, los tienen ahí paseando. Pasa, por ejemplo, como alguna vez mencionaba que está pasando acá también, ¿no? Hoy en día, lo decía Río La Torre, no me alcanza para comprar una casa. Y sí, amigo, o sea, en realidad a la gente que chambea ocho horas no le alcanza para comprar una casa ya hace muchos años. Te alcanza lo mucho para comprar un depa. Y eso. En 20 años sin endeudarte. Estamos hablando de endeudarte de por vida. Y por eso que cada vez hay más depa chiquito. Claro, entonces ¿quiénes compran casas? Los únicos que pueden comprar casas son empresas o grupos empresariales. Personas millonarias o lo ponen en subastas. Claro, en Europa hay grupos empresariales que dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos una fortuna y compramos un montón de edificios y lo ponemos a alquilar. ¿Cuánto hace el alquilar? Tal monto. Y si no se puede alquilar, no es normal. Como ya esta plata está ahí y no es ni rico ni pobre, se queda ahí mientras hay gente que está en la calle. Medidas que se están tratando de poner, como por ejemplo se están sugiriendo, igual vamos a ver si estas pasan, son por ejemplo tener un límite de renta. Es decir, oye, ¿estás alquilando un departamento en San Luis? Ya mira, máximo tú puedes cobrar 2.000 soles. Y listo, y se acabó el payaso. Pero otros dicen, no, eso ya es comunismo, porque estás interviniendo, es propiedad privada, yo puedo alquilarlo en lo que me dé la gana. Entonces ahí está generando ese desbalance, que además vienen los ocupas, que también es una crisis fuerte en Europa. Es una crisis fuerte en Europa. Y aparte también, otra cosa que está pasando bastante, sobre todo en España, es que, por ejemplo, tú alquilas un depa y de repente decides no irte. Y es un chocazo para el que te ha alquilado o sacarte. O sea, a pesar del contrato. Y te quedas con la jato. Te quedas ahí, los famosos ocupas. Y la otra cosa que también viene ligada, lo otro que también viene ligado a la crisis de vivienda es la gentrificación de muchas zonas. Sí, claro. Entonces es como tú de repente vives en una zona de surquillo tranquilamente con tu familia, con tu barrio, y luego a una vecina le compraron e hicieron un edificio. Luego a la otra vecina le compraron, le hicieron un edificio. De pronto la bodega que estabas ahí ya no es una bodega, ahora es un más. O es otra tienda. Y entonces de repente tú veías en ese edificio tranquilamente con 30 solas, ahora necesitas 30, 40, 50 soles. Entonces te enfermó un chivolo, ya tienes que vender, porque ya no puedes vivir ahí. Entonces te botaron en tu casa. Sí. Es fuerte. Primer plano, clip, suma, macla. Es fuertísimo. Es bueno, sin ir, sin ir. Hiciste un gestito, loco. Sí, ese es. Su pucherito, pucherito. Sin ir muy lejos, el otro día tú me preguntaste cuánto pagaba en mi casa. Y yo te dije, eso no se preguntaba. Le contesté. Y le contesté, le dije, ¿qué chucha tiene en el sapo? Y él paga, ¿cuánta diferencia hay entre...? Tampoco es para que él me eche. No. ¿Cuánta diferencia hay entre uno y otro? ¿200 soles, creo? Ya, ponte, 200 soles. Más, o tú más. No, yo 100 soles más, creo. 100 soles más. Pero tú estás compartida, pues. No, tú no estás 100 soles más. No, tú estás 100 soles más. Yo estoy 300 y pico más. Pero bueno, pues. Y no, pero es el tamaño y la ubicación de la casa. Y aparte también, si la casa es más nueva. Por supuesto. Yo sé que todo, pero sepamos que si bien entiendo a las personas que dicen como, oye, no, yo tengo derecho a cobrar por mi casa lo que quieras, pero por supuesto, pero nadie te alquila una casa que vaya como parches. De por sí, cuando tú ya alquilas tu casita ya estás ganando. Entonces, para mí sí debería haber como un entre y entre para que sea un poco más accesible conseguir departamento. Pero lo que te va a decir el propietario... Ese precio está regulado. O sea, yo no estoy de acuerdo. El Ministerio de Vivienda debe regular cuánto, por dónde, digamos, oscilan los precios de alquiler. Ya, pero eso algunos le van a decir es intervencionismo de precios. Sí. Y además si es la ley de oferta y demanda, pues si es que hay... Si hay rorritos, si hay rorritos, que hay rorritos. Te van a meter la del mercado y se regula solo. Y además porque entiendo que mientras te cobran más es porque también te dan diferentes cosas dentro de tu casa, pues no tienes como más comodidades. Sin duda, sin duda. O no, y a veces simplemente es un lugar muy caro. a otro lugar que te acomode a ti. Tienes al señor de la puerta que no dice nada de las mujeres que ingresan a tu departamento. En el caso de robo. O tienes a los soplones como de los audios que llaman y te persiguen. No, yo creo que... Pero acá mira lo que dicen. Pero ¿por qué te quejas? Entonces alquilen comas. También podría, ¿no? Pero también... Pero es que uno busca lo que necesita para su vida y lo que se le hace funcional. Por ejemplo, para la chamba. Exacto. ¿Para qué te vas a ir? Como claro, eso me pasaba antes. Tengo mi chamba en Magdalena. Me puedo ir a vivir como así, pero lo que me voy a gastar en pasajes me voy a terminar pagando lo otro. Claro. Yo creo que si empiezas a regular eso luego van a empezar a regular todo. Por ejemplo, en Argentina yo sé que para el tema de publicidad la gente que trabaja en agencias todos los precios o sea, los salarios son regulados. Todo, todo. Porque Argentores... No puedes ganar más de a cambio. Acá en Perú tú puedes negociar tus contratos. Ahí en Argentores o en todo... Ahí está mucho más publicidad, actuar, qué sé yo. Es como... Si eres creativo puedes ganar entre esto y esto máximo. Eso, bueno, no sé. Siento que... Bueno, también es cierto que los inmuebles en Madrid en el caso del ejemplo están en otro nivel pues, ¿no? Sí, claro. O sea, un departamento de 100 metros cuadrados para que más o menos se entiendan en Madrid, en San Martín, por ahí donde está la zona más... ¿Dónde? ¿Dónde? Perdón, no había escuchado. Bernabéu. Sí, 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 sí. En Torreladone. Los 100 de euros. Tranquilamente. Millón, millón, más de un millón de euros. Manuel Tudós. 100 metros cuadrados te estoy hablando. Manuel Tudós dice, ya, Mac, la mejor entonces vive gratis. Como no eres propietario es fácil hablar con la billetera del otro. No, es difícil, pues, ¿no? No, igual yo no considero que pague poco en mi casa. Pero también me veo bien lejos de comprarme un departamento. Sí, yo también. Pero me veo tan lejos que prefiero no pensarlo porque eso me angustia. A veces digo, realmente tengo que comprarme un departamento porque si yo me pongo a pensar en toda la plata que he invertido en alquileres hasta el momento, pero a la vez no me alcanza para comprarme uno. Es que eso me pasa a mí, pero yo dije, ya, ¿qué hago? Alquilo y me voy, pero al año voy a gastar lo que gastaría en una inicial. El que pasa es que nunca puedes hacer ese juego matemático de, wow, con todo lo que he gastado y ahorita tendrías... Porque eso es para que te deprimas. Ese es para que te deprimas. Con todo lo que he gastado ahorita en alquiler, ahorita ya tendría un súper depa. Lo único que vas a generar es mirar y decir, no me compré el depa. Pero eso es cuando lo ves de ahí para atrás, pero si lo ves de aquí para adelante, pucha, te sacrificas. Bueno, no sé, como yo lo veo sacrificarte un año y esa plata la juntas, la ahorras y se vuelve tu inicial y bueno, luego te quedan 20 años, pero de aquí el año de repente pueden pasar maravillas, pueden pasar cosas y cuestionar más dinero. Lo cierto es que un inmueble sí es una inversión grande porque al final nunca se va a la pérdida, ¿me entiendes? Es bien difícil que pierdas plata. Hasta que o viene una pandemia. Claro. O viene una pandemia. Pero puedes no venderlo. Pero, por ejemplo, la crisis de eso que viene es en media, ya tú te compras tu depa, lo alquilas, y de pronto viene el gobierno y te dice, ¿sabes qué? Tu alquiler que da 5 lucas, no, solo puedes cobrar hasta 3 500. Porque la gran mayoría que alquila es porque el alquiler hace que se pague su deuda de banco, su crédito. Jorge Calmet dice, acá no sirve de nada regular el alquiler, la economía es informal y muy pocos declaran, lo otro es que muchos alquilan y para pagar la cuota del banco, sí pues, totalmente. Claro, que el famoso que se pague soli. Sí, y hay muchos que hacen eso. Sí, claro. Es más, hay gente que se compra su depita y no vive en su depita sino hasta el séptimo o octavo año que se haya terminado de pagar solito. Y también se saca mucho la de comprar aires, te compro aires. ¿Planos? Aires. La sotea, el soteón. Aires es, no sé, Marquilla tiene una casa y yo te compro los aires, es que tú solo construes el segundo piso, ya el segundo piso para arriba lo que yo construí es mío. Claro. Te compro aires. Pero lo decía porque, por ejemplo, esto de la vivienda y la crisis de la vivienda lo anunciaba un estudio de las Naciones Unidas hace ya unos años que las grandes crisis que va a enfrentar la humanidad es el cambio climático principalmente por los incendios en la Amazonía. Eso es número uno. Lo número dos son las grandes migraciones involuntarias como la que estamos viviendo ahora con venezolanos por acá, etcétera, muchas de estas cosas que pasan y hay otros países que también están mudándose o están haciendo migraciones. Ese es otro de los desafíos y otro de los desafíos en el top cinco es el tema de la vivienda. Claro. Y muchas veces lo que pasa en Europa porque Europa lo de la migración pasó antes de acá, luego se vuelve un problema por acá, estas cosas terminan trasladándose. Hoy en día, como hablábamos, claro, venden departamentos a un precio que de repente no es el más módico y son departamentos que ya hemos llegado a los 30 metros cuadrados. En un punto, esto se va a volver una crisis en el Perú también. Ya hemos encontrado, hace poco hemos tenido una entrevista acá y nos presentaron uno, creo que era de 18, ¿no? De 18 metros cuadrados. El que presentaron recién fue nueve. ¿Nueve? Ya con esa vaina, ¿qué cosa? Está cocinando y orinando a la vez. El lavatorio es ducha también. Claro. Qué fuerte. Sí. Bueno, yo creería que en pandemia ya se vivió algún tipo de, hemos podido saborear un poquito esa problemática. Tienes que hacer la del Pequeño John. ¿Cuál es la del Pequeño John? ¿El John? ¿Nadie aquí conoce el Pequeño John? No, yo no. El ropero no me acuerdo. El Pequeño John es un tiktoker especialista en construir las habitaciones más cómodas en el menor espacio posible. Y el Pequeño John hace cocina, en nueve metros cuadrados, cocina, baño, dormitorio y centro de estudio. Pero yo te digo algo, con todo respetito y amor siempre a nuestro Pequeño John que te cueme. Ya. Full acero galvanizado el Pequeño John. Hermoso y te queremos. Eso es para tu video. ¿Por qué? Métete ahí a vivir dos meses. No puedes comer pescado. O sea, de verdad, es hermoso y funcional. Incluso te lo acepto. El primer mes dices Pepe, Pepe, ay, ¿cómo viví en una casa tan grande antes? Era una gilaza. Claro, era una gilaza. Te pasa la factura. Te pasa la factura porque eso pasa. Mi papá ha vivido muchos años en Japón y alquilar allá es muy difícil. Todo es reducido. Y las casas son diminutas, los apartamentos, las habitaciones. En las estaciones de tren en Japón hay una forma de dormir que es como que te metes a un ataúd. Sí, a uno y solo es el espacio. Entonces, al principio lo ves funcional porque absolutamente tienes todo. Porque esta mesa la levantas y ya es un colchón y abajo guardas tu ropa porque es un cajón y aprendes a vivir con eso. Y lo hice con acero galvanizado. Pero, amigo, te desesperas. Ricardo Pacheco dice aquí el problema principal es la centralización. Eso. Tenemos harto territorio pero todo está centralizado en Lima ni que fuéramos Japón para tener una crisis real por falta de espacio. True. Y eso que hace dos años se hablaba como que del boom inmobiliario pero yo vi unos videos que era como aprovecha de aquí los próximos tres años es como el boom inmobiliario y luego va a bajar un montón y los precios van a irse. Ay, ya me deprimí a ser adulto otra vez. ¿Qué tanto es ser la capital en Arequipa? Bueno, ¿qué tanto es cierto esto de Noé que dice Maclita, yo te recomiendo que busques depas en remate judicial. Ahí puedes encontrar a 30 o 40% menos de su valor. Ya depende de ti si lo consideras ético. Como yo que compré mi caña en remate sin estrada. No, a mí me da miedo eso. O como la que compró su gato, pende, de tres palos la compró en un remate. Ah, con el remate. Claro. Ponte bonita que esta noche y después si viene con Chopecha